Hola pequeña, te veo muy sola. ¿Quién eres tú? ¿Dónde está mi madre? Eso da igual. Tengo algo que decirte. Espero que no te asustes. Tengo miedo. Tengo la manera de automatizar el SEO social. Es algo muy novedoso y que de momento, lo sabe utilizar muy poca gente. ¿No es fantástico? Sí, supongo, pero me preocupa mi madre. Deja en paz a tu madre. Solo quiero que te registres en www.seonoticias.es para averiguar cómo optimizar tu web y otras muchas cosas. Yo quiero a mi mamá. Eres un poco pesadita, ¿no? Mamá. Mamá. Socorro. Cállate. Yo soy tu madre.